La disciplina del patinaje arranca actividades en esta temporada 2018 en las diferentes sedes y subcedes a nivel de la parte deportiva. Las escuelas de formación, de pasto, deporte y de confamiliar de Nariño vienen preparándose de cara a intervenir en los diferentes certámenes regionales y nacionales. Bueno, ya arrancamos con la primera valida departamental que tuvo lugar en la ciudad de Gualmatán. Con esa arrancamos, tenemos previsto un año ya lleno de competencia a nivel departamental y ahorita en febrero arrancamos la primera valida nacional con miras al campeonato panamericano que va a ser en la ciudad de Pereira, Rizaralda. De igual manera se aspira a estar presente gracias al aval de cada uno de los clubes en los diferentes eventos coordinados por la rectora departamental de esta disciplina y las presencias federativas a lo largo de esta temporada. En cuanto a ciclomontañismo todavía no, pero sí en ciclismo de ruta que viene de la Vuelta a Nariño, que ya aparece desde el año pasado en calendario nacional. Esperamos este año darla toda con Vuelta a Nariño y con todos los eventos que tengan que ver con ciclismo. El patinaje de igual manera también como las otras modalidades aspira a asegurar un número importante de deportistas en los próximos Juegos Atlánticos Nacionales que se cumplirán en el territorio colombiano el próximo 2019. Sí, también ya arranca calendario nacional con miras a, todo ahorita viene con miras a Juegos Nacionales y preparación para Juegos Nacionales. Estamos esperando todo el apoyo para nuestros bicicrocistas, para todo lo que tiene que ver el ciclismo y poder participar en todas las validas nacionales, que esa es la idea, que Nariño haga presencia en todas las validas nacionales a partir de ahorita de febrero. Gracias.